¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama! Es lunes, comienza una nueva ilusión. La semana pasada ganó el pueblo, pero acá se acabó. Empieza todo de cero. Vamos a jugar. ¡Dale! ¡Acábalo! ¡Pelo, tijera! ¡Bien! 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 El favorito viene un poquito diezmado. Con tres, van a tener que repetir actores. Vamos a cambiar todo el orden. A ver quién gana esta semana. ¡Qué nervios! Hagan sus apuestas, todo con medio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Derechito! ¡Derechito! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Ah! ¡Ok! ¡Invita a la gente a que nos siga en Facebook porque estamos a punto de llegar a seis millones! ¿Qué? ¡Por favor, no pierdan más tiempo y síganos ya en TikTok que estamos a punto de llegar a los seis millones! ¡Era en Facebook! ¡Ah! ¡Eraiano! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Se te da la oportunidad! ¡Se te da la oportunidad! También síganos en TikTok, pero bueno, ahora es en Facebook. ¿Sí? ¿Para qué? ¡Atención! ¿Cómo eras? ¿Cómo eras? Son 20 segundos. No, hay que repetir el papelito porque está saliendo aquí en la pantalla. No vale, no vale. ¡Oh, my God! No, hay que repetirlo. Es robo, es robo. ¡Los monitores! Cámbienme el monitor, por favor, para que la gente vea la transparencia que hay en este juego. ¿Qué pasó? O sea, no lo se vio aquí. Se vio aquí, ganó. Ahorita ya se dejó de ver. Cambiamos a este. Nadie nos se vio a... Yo no, la verdad. No, no lo dijo él. No, la otra es el de nosotros. Venga. Sí se puede, Mariano, no es examen, ya. Atención, es robo. Es robo. Cuidado con el robo. Y tienen 20 segundos. ¡Robó! 20 segundos a partir de ahora. ¿Qué es la canción? Sí, lo sabes. ¿Qué puede ser? Cuatro, la primera. Sí, la primera, ¿cuál sería? Paso. Paso. Doble. Duro. Pisando. Nuevo. Duro. Llegando. Suelo, pegando. Suelo, pie. Pequeño. Pequeño. Pequeñito. Chico. Un pie, un pie. Pequeñito. Pe. ¿Estás pequeñito, eh? Pe. Te olvidé. Ya. Te olvidé. Tanta, tanta red. Dos, uno, arriesgue. Te quise olvidar. Ya casi te olvido. Ay, necesito. Ya casi te olvido. Te pones. ¿Cuál estaba más fácil? ¿Esa o la primera? La primera estaba mucho más fácil. La primera estaba más fácil. Te lloré un río. Te lloré un río. Vamos. Está nuevo. Es robo. Estamos cero a cero. Patito. Yo aquí soy el rey. Y al rey no le pierna la vibra. Por favor. Andan bien estos papelitos. Vamos. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Atención. Es robo. Yo soy el rey. 20 segundos. 20 segundos para robar a partir de ahora. Cuatro. ¿La primera? La primera. Él. La. La. Los. Al. Le. Él. La. Ella. Ella. Se. Toma. Ella que te ama. Ella que te quiere. Ella que te desea. Ella que te desea. Ella que te deseó. Ella que te hizo. Ella que te hizo. Ella que te hizo. Ella que te dio. Ah. ¿Qué te dio? Esto es acento a ti. Esto es acento a ti. Esto es acento a ti. Bueno. Atención. No hay punto para nadie. Los dos lo hicieron terrible. Los dos equipos. Hagamos de cuenta que empieza desde ahora. Cero a cero. Vamos. Vamos a jugar esto que se llama. Sin palabras. 17. 17 de junio en el Teatro Galerías Guadalajara. ¿Quién? 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 Ahí vamos a estar. Venga. Estos ilusos. Estos ilusos. Realita ya la no va a estar ahí. Pero no la cortes iba a estar ahí. Esto es un cuidado. Derechito. ¡Eso es! Roger, es la revelación del dado. Claro que sí. Empieza cuando nosotros queremos. Acuérdate. Atención. Son 20 segundos para el punto doble. 20 segundos a partir de ahora. Cuatro, tres, la primera. Todos. ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Fuera al! ¡Fuera él! ¡Fuera él! ¡Fueralel! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! ¡Fuera del barrio! ¡Fuera del barrio! ¡Fuera de él! ¡Fuera del mercado! ¡Fuera el mercado! ¡Fuera el mercado! ¡Fuera del mercado! ¡Fuera del dinero! Se ha sido el enfoque querido en el mundo, llamado en los bloques. Yo creo en la higiene, en los chavos palpote La banda, el dinero, me hice un bichote Oh, sí, un saludo Para todos los fans de Christian Modal Ahora ya, rapero No sé cómo la sacaron Muy bien Punto doble, 2 a 0 Gana el pueblo ahora, vamos, Chris Muy elegante para el sin palabras ¡Vamos, chavos, chavos, chavos! Es un 2 ¡Ay, casi, casi! Con la pierna tan larga, tengo miedo Que cuando toquen la pierna Llega hasta allá, cuidado Va a caer en el tacón ¿Escuchó una voz o la escucharon? Sí, ¿verdad? Casi Atención Mucha suerte ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡A partir de ahora! Son dos palabras, la primera La segunda Sueño, dormir Noche, durmiendo Dormidos Dormidos Soñando Robot Voy a partir Robot, con risa, Barbie, muñeca, robot ¿Yo robot? A su favor es muy difícil Pueden robar Estatua dormida ¿Eh? Estatua dormida Eres un mimo Mientras duermes Era un mimo Era un mimo No muy bueno, pero era un mimo La calidad de acción Está bajando Ruba los cabros Perdón, una disculpa en casa Va a ir subiendo Vamos Ahora sí, llegó el jubileo Vamos el jubileo De la reina Déjame un mimo ¡Dos, dos! ¡Ay! Le tiré con el uno ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡No les importa! Llamamos 4-0 ¡Ay! Mucho cuidado, Anel Por favor Recuerdenlo, Lari Vamos ¿Por qué? ¡Atención! En medio de mí Son 20 segundos ¡20 segundos! A partir de ahora Sí, no sabes 4-4 La primera Hacer el amor con otro Hacer Hago Haciendo Perreo Foc Coch No Foc Coch Coch Pasión Sexto Sexto fiesta Sexto fiesta Y mentiras Sexto fiesta Y mentiras Ya Súperame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz Sin ti Un saludo Para mi tierra Aguas Calientes México Un abrazo Para todos ¿Cómo le hice? ¿Qué era lo de...? Era un aplauso Desde que fue a Londres Llegó bien raro ¡Uno! ¡Ay! ¡Chino! 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 Hay cosas muy fuertes En este juego A veces Vamos Le faltó Le faltó pagar ¡Vamos, Mister! ¡Qué es esto! ¡Atención! Son 20 segundos Solamente puede adivinar Cristal 20 segundos a partir de ahora Película Dos La primera El, la, los 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 otros Los pecados Los muertos Los asesinos Los matadores Los latigazos Los sentenciados Los sentenciados Los condenados Lo había hecho muy bien, Sergio Lo había hecho muy bien Pero seguimos 4 a 0 4 a 0 Todavía no... Vamos, échate un menú ¡Pato, una escúchame! ¡Eh! ¡Vamos! ¡4 a 0! ¡4 a 0! ¡Tú puedes! ¡Venga, Capi! ¡Ato salgo! ¡2! ¡Ah! 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 ¡4 que le encanta, Capi! ¡Ay, ojalá me estuvo el mimo! ¡Sí, eh! ¡El mimo! ¡El mimo robó! ¡Dios! ¡Sí! ¡Fue terrible! Además, el mimo no es como... Casi es injusto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención, actúas! ¡20 segundos! Puede partir a partir de ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Borracho! ¡Embriagado! ¡Tres! ¡Tres! ¡La primera! ¡Borracho de amor! ¡Borracho y! ¡Borracho y! ¡Borracho y solo! ¡Borracho y! ¡Borracho y estúpido! ¡Borracho y estúpido! ¡Borracho y estjudilado! ¡Borracho y tridente! ¡Borracho y enlocado! ¡Borracho y! ¡Borracho y escuchando! ¡Borracho y escándalo! ¿No? ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! ¡Y borracho y escandaloso! ¡Borracho y escandaloso! ¡Ena la correcta! Ella estaba deliberando con su equipo todavía La tenía, la tenía. Tienen problemas, tienen problemas. Para poner números en la pizarra, viene Ricky. Uno. Lo necesitan. Hecho, tres. Y ahí está. Bien, Ricky. Ojo, que pueden revivir, ¿eh? Se puede. ¿Quién repite? Se puede. ¿Quién repite? Atención. Pero... Tú pasa. Veinte segundos para el punto doble. Veinte segundos a partir de ahora. Tres. Mis. Mis. Otros. Misotros, yo. ¡Punto! Repite el capi. Repite el capi. Va por Laura. Atención. Dos. Vamos. Vamos, William. Tú puedes. Vamos, William. Vamos, William. Tú puedes, Roger. Vamos, ¿eh? Tú puedes. Inspírate en mí, papito. Tú puedes. Atención. Veinte segundos para el milagro. Vamos. ¡Ey! Te escuché. No, de adivinar a todos, les digo. Veinte segundos a partir de ahora. Película, canción, no sabes. Dos. La primera, T. Te encuentro, te busco, te busqué, te encontré. ¡Un, dos! Zumba. Hoy sigue así. Cinco a dos, pueblo. Cinco a dos, pueblo. Y les adelanto, solamente faltan ochocientas personas para llegar a los seis millones en Facebook. Y una de esas ochocientas puede ser tú, tú que nos estás viendo. Síguenos. Síguenos. Vamos, Cris. Uno. Vamos. Con el pueblo. ¡Ay, Dios! Y eso. ¡Sí! Vamos, vamos, vamos. Después, ya estoy muy cerca, ¿eh? Cuidado, cuidado. Atención. Pero está nerviosa. Veinte segundos para el punto doble. A partir de ahora. Tres películas, puede ser. La primera. Ante, bajo, cabe, contra, desde, entre, hasta, hacia, para. Entre. Hacia. Hacia. Hasta. Para. Hasta. Hasta él, hasta los. Hasta. Hasta los dientes. ¡Uno! ¡Dos dientes! ¡Vamos! 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 Esto se emparejó. Se emparejó. Al final emotivo. Cinco a cuatro. Más bien emocionante. Todo depende de Roger González. Vamos. Confiamos en ustedes, chavos. ¡Claro! ¡Atención! Cinco a cuatro, pueblo. Cinco a cuatro. Veinte segundos. Veinte segundos a partir de ahora. Dos. Buscar. Busco. Escopeta. Binoculares. Grabadora. Grabadora. Grabar. Grabar en cámara lenta. Lenta, lenta grabadora. Grabadora, lenta. En cámara lenta. Cámara lenta. ¡Punto! ¡Vamos! 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 Vamos a grabatura. ¡Vamos, grabadora! Cinco a cinco. Ya se lo que se siente. ¡Vamos! Cinco a cinco. Increíble. ¡Fírmeme! ¡Fírmeme! ¡Lo turnos! Vamos, chavos, vamos ¿Quién empezó? Ellos Gané yo a acabar Atención Vamos, vamos 20 segundos 20 segundos para ganar 20 segundos a partir de ahora Son tres Bien, correcto Me, yo Me, mejor Mejor imposible Mejor me Mejor me, mejor me voy Mejor me voy Me vas a partir A Mejor me, a la A él, al Mejor a Mejor La Ahí estamos Mejor Mejor me Cinco segundos Tres, dos Mejor me trazo Mejor, mejor me voy Mejor me alejo Mejor me alejo No hay punto para nadie Se empató Se define con el dado Un tiro del dado Arreglo Un tiro del dado Un tiro del dado Vamos Arreglalo Arreglalo ¿Quién va primero? Un tiro del dado El que tire el más alto gana Seis Es un cuatro Es un número digno El cuatro Uno Para ganar Uno Para empezar la semana ganando Uno 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 Gana el favorito Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Gracias.